¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Carmi y por fin le damos comienzo a esta serie que había dicho anteriormente que se iba a llamar verdadero o falso, pero he decidido que el nombre lo voy a cambiar y se va a llamar, si no lo sabes, ahora lo sabes. Y bien, como pueden ver vamos a empezar en el mapa de Green o Grind, como prefieran la pronunciación es lo mismo, suena igual, es un mapa que se trata de un skatepark, en el que se puede ver perfectamente todo este ambiente de rampas, túneles, skateboards por el mapa, bicicletas. Y bien, se localiza en Venice Beach, una playa muy famosa de Los Ángeles, de Estados Unidos, esta playa de Venice Beach se ha utilizado también en otros videojuegos como en Grand Theft Auto V si no me equivoco. Y bueno, que decir de este mapa, que como muchos ya saben viene en el pack, en el DLC de Revolution, y es el más pequeño del pack. También decir que es uno de los más pequeños en general, junto con Nuketown y creo que Hijacket. Como pueden ver aquí arriba a la derecha, tienen el plano visto desde arriba del mapa, la verdad que me parece súper lindo, la ambientación, la decoración, lo que es fuera del mapa también, súper chulo, los colores muy vivos, es uno de mis preferidos. En este mapa personalmente me he sacado muy buenas partidas, en este creo que me saco como 3 helicópteros y hago 50 y tanto, no sé qué, ya veréis al final de la partida. Si aguantáis toda la reta y la que tengo para deciros. Y bueno, seguimos. Realmente lo que tengo que decirles es que este mapa no tiene muchas curiosidades, es uno de los mapas más sencillos por así decirlo, porque no tiene cosas muy curiosas, o sea, realmente es poco lo que hay. Entonces, dentro de lo que yo creo que es curioso, tiene por ejemplo, alrededor de todo el mapa hay un nombre que son Bird Games, que está puesto en todo letreros, en las rampas y tal. Y Bird Games parece ser que hace referencia a los X Games, que son unas competiciones que hacen en Estados Unidos, que son muy famosas, donde se hacen todo tipo de actividades, como en bicicletas, en patines, en skates. Y bueno, son esas pruebas así como, no sé si alguna vez lo han visto, que se deslizan como en los tubos y dan saltos mortales de estos y bueno. Entonces eso, Bird Games es la referencia posiblemente a los X Games, que es como el verdadero nombre, ¿no? Luego también, como otra curiosidad, por así decirlo, de este mapa, es que en la zona de los baños hay una parte en la que se ve como sale como agua con orina y caca, bueno, es lo que ponían en la información. Yo sí he visto aquí como charcos, pero no me he fijado, es caca y orina. Me parece un poco asqueroso, pero bueno, si se fijan, posiblemente aparezca la caca y la orina. Bueno, luego otra curiosidad que tiene este mapa es que cuando vas andando por él, si te acercas a alguna bicicleta, parece ser que suena una campanilla, como las campanillas de las bicis estas de niños pequeños. Pues igual, que suenan las campanillas. Luego también decir que la mayoría de estas bicicletas que hay por aquí por el mapa, dice que son sin frenos. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, las bicicletas que utiliza la gente este, la gente que hace BMX y bueno, todos sus deportes, son sin frenos. Porque, bueno, sin freno o contra freno, ¿no? Es como que frenan, pero a contrapedal, ¿no? Algo así. No creo que, no sé cómo explicarme, pero bueno, si alguno practica BMX, me entenderá. Bueno, ¿qué más decirles? Entonces, sí, la bici tiene un nombre, la STUNTER S. Para los que quieran saber, STUNT significa como acrobacia, ¿no? Vuelo acrobático. O sea que si le ponemos STUNTER, pues la acrobática. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Y seguimos. Hay carteles de películas basados en los mapas como HIJACKET, MELTDOWN y EXPRESS. Y como van a ver, aquí, aquí mismo, aquí, 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 MELTDOWN. Hay posters en casi todo el mapa, bueno, pues de ese estilo. También tenemos, pero hay que fijarnos muy bien, en algunos skateboards salen los dibujos del 2 de Black Ops 2. Las dos franjas naranjas. Más adelante en el gameplay verán una patineta que tiene esas marcas de las que les estoy hablando. Tienen que esperar un poquito más porque está más adelante. Y voy a hacer la misma toma como el cartel de MELTDOWN para que no se pierdan. O sea, que tranquis que lo van a ver porque sí está. Y yo doy garantía de ello porque lo he visto mientras jugaba. Cualquier cosa que no vea aquí, voy a poner CAPTURAS más adelante para que ustedes lo vean. Porque había pensado también en hacer como un Wallthrough 1 de map para ir mostrando detalle por detalle. Pero bueno, este primer capítulo lo voy a poner así. Ya los siguientes, si quieren pongo gameplay y si no hago un Wallthrough. Si no, que es que pongo un gameplay de fondo pues para que sea un poquito más entretenido, ¿no? La verdad. Si no, les voy poniendo imágenes así como las que estaba poniendo anteriormente. Ustedes me dicen y califican el vídeo como les va apareciendo. Si les ha gustado, si quieren que siga con la serie. Y bueno, y si no pues me dicen, oye Carmen, pues varía esto, tal cosa. Yo estoy abierta a cualquier sugerencia. Y seguimos. Aunque queda poco por decir. Como pueden fijarse, casi todos los objetos del mapa son estáticos. Pero, al igual que en el mapa de standoff, como los rulos de kebab, de la tienda de kebabs, obviamente. En este mapa hay un shop, la tienda donde están los skates y las camisetas y tal. Hay un mostrador de gafas de esos que hay en las ópticas. De esos que son como un tubo cilíndrico así lleno de gafas y que tú mueves y tal. Bueno, pues eso. Igual, si lo hago cuchillas o lo disparas, empieza a girar. La verdad que no lo he probado. La verdad que no lo he hecho porque yo no estoy jugando y me pongo a darle cuchilladas a eso para que se mueva. Pero si alguna vez quieren probarlo, me cuentan cómo fue la experiencia, si fue así, angelical. Bueno, espera más. Pero, bueno, se supone que es verdad, es cierto. Yo comprobé, por ejemplo, con los rulos de carne, que era cierto. Pero porque leí y dije, mira qué curiosidad, vamos a ver si es verdad. Y, de hecho, sí se puede. Así que, bueno, lo prueban y me cuentan a ver cómo les fue. Y nada más, chicos, no sé qué más decirles. Creo que eso es todo. No me dejo nada. Si alguien sabe algún dato interesante, que me lo comunique, lo deje en comentarios. Y diga, pues mira, tal, este cartel también sale no sé dónde. O, mira, aquí parece que hay un dibujo de no sé qué, encriptado, bla, bla, bla. Hay un jeroglífico. Bueno, lo que quieran, lo que sea. Así sea de los Illuminatis, me da igual. Cualquier cosa que hayan visto rara, me lo dicen, por favor. Bueno, más que nada por compartir información y que seamos todos cada día más cultos y más inteligentes. Y, bueno. Ah, y que no se me olvide que las cosas más curiosas del mapa realmente creo que se ven es cuando te sales del mapa. Que es donde están las cosas raras. Como, por ejemplo, en este mapa he visto un vídeo en el cual la persona se sale y va caminando hacia el mar. Y hace la de Cristo. Vamos, que se pone a caminar sobre el agua, que es que no nadas directamente. Así que ya sabéis, investigar por ahí y ser libres. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Me está encantando hacer esta serie. La verdad que me estoy informando bien porque no les quiero echar mentiras. No quiero decirles cualquier bogosada y que ustedes se la crean. O sea que también, por su parte, también pueden investigar. Y nada, cualquier cosa de verdad que quieran saber. Me escriben, me comunican. Ya saben que yo estoy aquí todo el día atenta a ustedes que son mis suscriptores adorados y hermosos. Les mando un beso muy grande. Les voy a dejar aquí con el resto del gameplay que no queda casi nada. Y espero que les guste, de verdad. Like favoritos. Es que quieran suscribirse. Bienvenido sea a los... Soy Karmis. O no sé cómo llamarlos. ¿Cómo los llamamos? ¿Os ponemos un nombre? Bueno, no sé. Ya me dirán más adelante. Y bueno. Que ya hacemos más de 200. Me encanta, me parece súper bien. Estoy súper contenta, ¿verdad? O sea, yo nunca imaginé, por Dios, que fuera a tener 200 suscriptores. ¿Qué quieren que les diga? Esto es pura diversión. El día de mañana, quién sabe. Si me vuelvo súper profesional, súper famosa. Me acordaré de todos ustedes. Espero acordarme de todo, la verdad. Aunque sean muchos, pero tengo buena memoria. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!